Hola, ¿se oye? Hay que hacer así siempre, ¿no? Bueno, pues la idea de esta presentación era presentar un poquito al movimiento maker, ¿no? O definir, ¿no? O empezar definiendo qué entendemos por un maker y qué es eso, ¿no? Esa palabra tan de moda. A mi mujer no le gusta, por ejemplo. A mí sí. ¿Y qué pensáis que es un maker? ¿Qué pensáis vosotros que es un maker? No se le ve bien, ¿verdad? Se ve un chiquitito. Vale, se ve igual. Bueno, la idea es... Yo iba a decir que para mí un maker, por ejemplo, mi padre siempre ha sido un maker. Porque siempre hacía cosas, siempre se pasaba el día arreglando cosas en la casa. Y antes de ir a la tienda a comprar una cosa intentábamos arreglarla. Igual que hacía mi madre, con la ropa, por ejemplo. Entonces, para mí un maker, lejos de lo que muchas veces vemos en internet, que hace gente que hace un dragón que lanza fuego, ¿no? O que es capaz de lanzar un cohete. Para mí un maker es una cosa muy, muy distinta. Aunque yo sea un maker de otra clase, pero entiendo que hay makers que hacen ropa. Y hay makers que hacen carpintería. Y hay makers que hacen bicicleta. Y hay makers que hacen muchas cosas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, para mí un maker es simplemente una persona que tiene una actitud diferente. Que en lugar de ir al Mediamar y comprarse una cosa, pues antes de ir a comprarla, que al final a lo mejor la compra. Pero antes de ir allí a hacer la compra, quizás se plantee si es capaz de hacerla reciclando otros aparatos que tenga. O viendo si alguno de los que tiene es capaz de adaptarlo o es capaz de utilizarlo. ¿Vale? Eso es lo que para mí es un maker. Porque yo puedo, no sé, me presentaban como un maker, yo me veo como un señor que le gusta mucho hacer cosas. Y me gustan hacer cosas por mi sesgo, por mi forma de ser. Yo soy físico y he trabajado mucho como programador. Entonces, me gusta hacer casi siempre proyectos que parecen robots. Que son robots que se mueven, o robots que pintan, o robots que imprimen en 3D. Ese tipo de cosas son las que a mí me gustan hacer. ¿De acuerdo? Pero para mí eso, no solo eso, o sea, un maker no solo hace esas cosas, sino que hace muchas más. ¿De acuerdo? Yo de chiquitito, por ejemplo, hacía cosas, me hacía mis propios juguetes. Rompía las radios y con esas intentaba juntando dos radios hacer una más grande. No me salió nunca. O me gustaba desmontar cosas para intentar arreglarlas. ¿De acuerdo? Hasta una vez hice un cohete que subió a esta altura. Pero para mí era un cohete realmente, ¿no? Y después del susto, pues ya no hice más. Porque aquello pego un reventón. Pero bueno, esa es la idea de por qué nos gusta o por qué me gusta a mí hacer cosas. Leí por ahí en Internet que se nos queda el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, pero el 90% de lo que hacemos. Yo no sé si es verdad, si los porcentajes son exactos, si eso se cumple. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú haces una cosa, de alguna forma la incorporas a tus conocimientos mucho más que si la estudias. ¿De acuerdo? Si consiguiéramos que los exámenes, en vez de preguntarnos cosas, tuviéramos que hacer algo que ya habíamos hecho antes, serían mucho más fáciles. Porque seríamos capaces de reproducirlo de arriba a abajo. Porque cuando tú haces una cosa, de alguna forma entiendes el mecanismo de cómo está. No recuerdas los pasos, sino que entiendes cómo funciona. Y esa forma de entender hace que lo asimiles completamente y te quedes con eso para siempre. Entonces yo creo que esa es un poco la ventaja que se tiene cuando se hacen cosas a cuando se aprende. Para mí también un maker tiene también esa parte, ese mundo que mucha gente ve oscuro, yo no, de los hackers. O sea, un hacker no es otra cosa, eso viene de una palabra alemana que significa leñador. Que es un señor que con una hacha era capaz de hacer cosas. No viene de un señor que te quita el dinero de la cuenta mientras estás haciendo tú otra cosa. Entonces para mí un maker no es otra cosa que un señor hacker que hace cosas. Tenemos la idea de que los hackers son gente que está siempre con el ordenador, pero no tienen por qué estar haciendo nada malo. Simplemente pretenden tener un conocimiento profundo de las cosas. O sea, no se bastan con que yo cojo el móvil y mando un WhatsApp. No, quieren entender cómo funciona eso. Y en ese proceso de entender lo estudian, aprenden y muchas veces encuentran mejoras posibles. Entonces, si yo encuentro una mejora sobre algo, me gustaría poder aplicarla. Entonces, ¿por qué muchas veces se obliga a cerrar los contenidos y no podemos aplicar esos conocimientos que vemos que podríamos hacer? Entonces, si pudiéramos realimentar todo el sistema con ese aprendizaje y esas mejoras que tenemos, yo pienso que se llegaría a un entorno y a unas cosas que son mucho mejores. Por eso, los hackers o los makers van siempre a intentar trabajar con sistemas que sean abiertos. Un sistema abierto aquel del que tú conoces las tripas, del que sabes cómo está hecho y cómo funciona. Y que vas a poder realimentar todo ese proceso de mejora que tú crees que puede ser. A lo mejor luego no es una mejora, pero al menos que no te quiten ese derecho a mejorarlo. Entonces, si tú vas a comprar un ordenador, por ejemplo, que es completamente cerrado, que no te permite modificarlo, que tienes que hacer solo lo que el fabricante te dice, o tienes una alternativa abierta a la que le puedes cambiar cosas, la puedes mejorar o puedes toquetear por dentro, evidentemente, un hacker o un maker, pienso yo que se va a ir a ese que puede toquetear y puede mejorar. No es que el otro sea malo, es que con este puedo hacer más cosas. Y sobre todo, puedo hacer las cosas que yo quiero, porque puedo modificarlo a mi gusto y puedo adaptarlo. Entonces, un poco esa es la filosofía, la filosofía maker que a mí me gusta. Bueno, ahí he puesto un rollo de lo que se pretende. Esto mismo que estamos diciendo, se puede traducir, si queréis, así como en unos mandamientos, que es lo que se puede encontrar en Internet como los Hackeretics, que es una serie de pensamientos, de razonamientos que nos llevan, son como conclusiones de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, yo tengo que intentar, si aprendo, debo intentar poder mejorar y por eso quiero que los sistemas sean abiertos. Y ese mismo conocimiento debe de ser abierto. O sea, ¿por qué ocultarlo? Si realmente tenemos ya un conocimiento que lo tenemos y debería ser patrimonio de todo el mundo. O sea, que todo el que quiera puede utilizar ese tipo de conocimiento. ¿Vale? Es un poco la filosofía de todo este movimiento. O por lo menos es la filosofía que a mí me mueve para hacer estas cosas. Yo, por ejemplo, las presentaciones, yo doy cursos. Yo me dedico a dar cursos sobre todo para profesores, en los CEP, en la universidad o de algunos. Y esos cursos están siempre en abierto. Y es lo que se pretende. No sé si habéis fijado, en la primera paginita del todo, había un simbolito chiquitito que es una licencia, que luego nos hablará Pablo de eso, que es una licencia abierta. El conocimiento, por convicción, debe de ser abierto. No tiene sentido ocultar las cosas. No ganamos nada ocultándolas. Hay gente que piensa que por el simple hecho de ocultarlas ya es más seguro. Es una tontería. Porque si tu cabeza ha sido capaz de pensarlo, otra lo encontrará. Y posiblemente entre las dos se encuentren más errores de los que habían antes. Con lo cual, siempre una ventaja el que el conocimiento ese sea abierto. Bueno, entonces, si lo queremos resumir todo esto... Bueno, perdón. Es que así después no lo veía. ¿Cómo se puede resumir todo esto? Pues que la idea de todo esto es que la tecnología, todo ese conocimiento que está por ahí disponible, que seamos capaces de recuperarlo y hacerlo parte del patrimonio nuestro. Es decir, que esté accesible para que cualquiera lo pueda utilizar. ¿Vale? No sé cuánto tiempo tengo, Javi. Cinco minutos. Vale. Bueno, entonces, viendo un poco de esto y por poner proyectos a los que a mí me gustan, como tenéis la presentación online, luego pinchando en cualquiera de las cosas tenéis vídeo y todo eso. Pero no vamos a poner los vídeos porque no nos da tiempo. La idea, por ejemplo, de los proyectos que yo voy a enseñar son proyectos que hace gente, ¿vale? Y que uno los vería así y dirá, madre mía, esto debe ser de la NASA. Y yo os podría convencer de que no son así. Son proyectos sencillos. Son muy técnicos, como os decía, porque es mi vocación. A mí me gusta ese tipo de cacharros. Este, por ejemplo, es un aparato que juega al hockey, al hockey ese de aire, que hay en las maquinitas, y es una máquina que juega sola. Bueno, juega sola no, juega contra un humano. ¿Vale? Y a primera vista uno pensaría que es una cosa enormemente compleja y si nos pusiéramos a analizar el proyecto y veríamos que no. Es un proyecto de los que se llama de fin de semana. No hacerlo desde cero, pero sí reproducirlo. Está totalmente publicado online, todos los componentes. Está hecho a base de componentes reciclados de impresoras 3D. Y la programación es bastante, bastante sencilla. ¿Por qué es sencillo hoy en día hacer un proyecto de estos? Porque todos los componentes que se han desarrollado para hacer estas cosas están publicados libremente. Entonces, solo tenemos como que conectarlos, ¿no? Es como si pensáramos que este tipo de proyectos son proyectos con unos módulos que nosotros cogemos, conectamos unos con otros y acabamos consiguiendo que todo funcione. ¿Vale? Como está libre todo el código, está libre toda la información, pues podríamos hacerlo sin ningún problema. Gracias. ¿Veis lo que es? Es como una, esto se llama una cascada de agua. Es un aparato que tiene un montón de cañitos de agua y que puede encender y apagar cuando tú quieres. ¿Visteis? Voy a cambiar un poco de tema. ¿Visteis la final de la Champions cuando fueron a recoger la copa? ¿No visteis que había una cosa de estas? ¿No os gusta el fútbol? Pues tenían un aparato que cuando pasaba el futbolista, el arco se paraba, pasaba, sin mojarse evidentemente, y luego se encendía otra vez, ¿no? Y aquello fue el no va más. Pues yo ese proyecto ya lo había visto. Lo habían hecho unos señores de Barcelona que lo han puesto en un jardín y entonces la gracia es que eso es una puerta. Entonces tú vas cayendo al agua, pues no te atreves a pasar porque dices que está cayendo el agua, es que me voy a mojar. Pero evidentemente eso está preparado porque cuando tú andas se para el agua y pasa. Empezó haciendo una puerta. Ahora ya son capaces de escribir con esto. Encienden y apagan los chorritos de agua al ritmo y el agua que va cayendo va haciendo letras y puede escribir cualquier mensaje. ¿Vale? Proyecto chulísimo, interesantísimo, baratísimo. No sé cuánto les costaría lo de la Champions, pero este no costó más de 600 euros. ¿De acuerdo? Y está totalmente publicado. Lo podemos reproducir también. ¿Qué pensáis que es eso? Para pintar. ¿Vale? Ese es un aparatito que es capaz de escribir con caligrafía. ¿Veis que es lo que tiene una pluma? Bueno, ese tiene un rotulador. Pero le puedes poner ahí una pluma o cualquier cosa y le enseña con el tipo de letra que quieras que escribes. Entonces tú puedes pasar tu misma letra, se la enseña a este cacharrito y él es capaz de escribir así como si fuera Quevedo, ¿no? Directamente escribiendo una letra pues muy chula. Yo a este lo estoy montando, lo quería haber traído pero no había suerte, no funciona del todo. Pero realmente hacer este tipo de cosas hoy en día, yo quería convenceros de que es muy sencillo realmente. Porque tenemos todos los componentes disponibles para utilizarlos. ¿Qué necesitamos para hacer estos componentes? Pues necesitamos básicamente herramientas, por supuesto herramientas que sean libres, que estén disponibles. ¿Vale? Máquinas. Necesitamos un software que también es más sencillo si el software es totalmente libre y el conocimiento para hacerlo. Y el conocimiento también está publicado. ¿Vale? Si luego veis la presentación de espacio vais a poder encontrar un montón de sitios donde hay miles de proyectos de estos que la gente los comparte y los veáis. ¿Qué tipo de máquinas pensáis que hacen falta? Por ejemplo una impresora 3D. Voy a he puesto una muy fea para que ahora cuando Juan nos enseñe las nuevas son más chulas. ¿Vale? Vamos a ver que hay un montón de impresoras accesibles y que podemos hacernos de una forma muy sencilla. Vamos a necesitar también un sistema operativo para hacer esto, evidentemente. Cada uno que use el que quiera. Yo, por ejemplo, soy más de Linux. ¿De acuerdo? Pero tampoco me da alergia usar Windows o lo que sea. No hay ningún problema. Pero es más sencillo todo si hacemos estos sistemas como que se mejor, se interrelacionan de forma más. ¿Vale? Y por supuesto, si necesitamos diseñar vamos a encontrar que hay un montón de herramientas. Y hay un montón de herramientas que también son libres. ¿De acuerdo? Cuando decimos libres queremos decir que están disponibles para todo el mundo. Queremos decir que también que son gratuitas. ¿De acuerdo? Que podemos contribuir a mejorarlas. A lo mejor no sabemos programar, pero podemos traducirlas. A lo mejor. O podemos documentarlas. O hacer vídeos para que otra gente entienda lo que nosotros sabemos hacer. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de la comunidad. Por ejemplo, esta herramienta que veis aquí, que se llama FreeCAD. Hace cuatro o cinco años prácticamente solo podía diseñar un cubo, una bola y cuatro cosas más. Hoy en día puedes, no te digo que es como AutoCAD, pero sí que tiene perfectamente el 80% de la funcionalidad de una herramienta CAD profesional. ¿De acuerdo? Y podemos utilizarla de forma gratuita. Podemos instalarla en cualquier máquina y podemos difundir su conocimiento para que otra gente se la pueda instalar y diseñar con ella. ¿De acuerdo? Hay mucho software ya disponible. Otra cosa que necesitamos para hacer esto, por supuesto, es lo que sería el hardware libre. Y el hardware libre, pues ahí tenemos, por ejemplo, este... No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis esa placa? ¿Sabéis lo que es? Es una placa que se llama Arduino. ¿Os suena el nombre? Él lo conoce. Me mola. Arduino es una plaquita que se puede programar y se le pueden conectar motores, le podemos conectar sensores y todo eso. Y vale 20 euros. Si la compramos en una tienda cara, vamos. ¿De acuerdo? Y podemos hacer cualquier cosa. La cortina de agua que hemos dicho funciona con eso. Lo que pintaba funciona con eso. La impresora 3D funciona con eso. ¿Vale? Es parte de ese hardware libre que podemos utilizar en todos los componentes. ¿De acuerdo? Y hay muchos más distintos. Y ahora ya para terminar, me imagino que ya me toca, una pequeña reflexión. ¿Se puede vivir de esto? ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos y decimos que este tipo de tecnologías son gratuitas y son abiertas y todo eso, eso no quiere decir que nadie pueda dejar de cobrar por sus servicios. ¿De acuerdo? El que sea abierto y sea gratuito quiere decir que se difunde de forma libre, pero no implica que no podamos vender cosas hechas con eso, ni que podamos hacer programas, ni trabajar en diseño de todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, no confundamos el Open con que es gratuito. Igual que tampoco podemos confundirlo y pedirle a alguien que se dedique a hacer estas cosas que no haga las cosas gratis. Puede ser gratis el componente que descarguemos, pero no es gratis su tiempo. El tiempo que él dedica y ese conocimiento sí se paga. ¿De acuerdo? O sea, que el movimiento Open no quiere decir que sea gente que vive del aire o que vive en una comuna o que no sabemos dónde gana dinero. ¿De acuerdo? El movimiento Open hay que financiarlo. Y se financia con el trabajo de la gente que hace estas cosas. ¿Vale? Y hace lo último. Una pena que no dé tiempo más, pero hay movimiento enorme de muchos profes que se están dedicando a difundir esta filosofía. Y no solo la difunden cuando se encuentran con otros profes, sino que lo hacen en los colegios. ¿De acuerdo? Y enseñan a los niños que es mejor si ellos arreglan sus juguetes y es mejor si ellos aprenden a diseñarse sus cosas. Y pueden hacer muchas cosas de esa manera. Hay un proyecto fenomenal de un profe de aquí de Granada que se llama Diego, Diego García, que no puede venir precisamente porque está inaugurando un huerto que tienen hoy. Los nenes han hecho un huerto y han impreso las etiquetas en 3D y tal y cual. En fin, una pasada. Esto que veis aquí, por ejemplo, una maqueta de la Alhambra, que es como la mitad del escenario. Y que cuando alguien toca una parte de la Alhambra, pues una locución de un niño le dice, esta es la torre de la vela. Y ahí hay una leyenda que dice no sé qué, no sé cuánto. Y eso lo han montado los niños, lo han diseñado ellos. Y ese ha sido el trabajo del 50% de su curso. ¿De acuerdo? Y cualquiera puede pensar, pero esos niños no hacen deberes. No es que no hagan deberes, es que los tienen que echar del colegio. Porque van por la tarde. Y les dicen, no, por la tarde no hay colegio. No, aquí no vengáis. ¿Vale? Lo pensáis y mañana ya lo hacéis en el colegio. Y esos niños aprenden inglés porque han traducido los textos al inglés. Aprenden matemáticas porque tienen un presupuesto y tienen que saber cuánto les cuesta hacer esto. Y aprenden diseño 3D, impresión 3D. Aprenden a hacerse sus cosas. ¿De acuerdo? Aprenden a llevar un proyecto, se relacionan. O sea, que están aprendiendo todo lo que esperaríamos que aprendieran en el colegio, pero de una forma distinta. Sin estar sentados hincando codos. Eso se les quedará. Y eso será ese 90% que se queda en la cabeza cuando termine. ¿Vale? Pues he terminado. Gracias. 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 Gracias.